Música Esta orquesta se llama Clave del Sol. Estamos desde hace 10 años en el colegio secundario Huaycondo, que es nuestra sede, nuestra casa. En ese momento hay una rectora que se llama la licenciada Gabriela Vélez, que ella nos cuida mucho el espacio, nos deja ensayar con aire. Ensayamos todos los sábados a la mañana. Nuestra referente Claudia Garbi es la que hace la gestión y somos parte del programa Orquestas y Coro Santiago del Estero. Yo creo que está bueno responder con la verdad. Es un año de transición. Recordemos que salimos de la pandemia, entonces los alumnos en estos dos años crecieron. Tenemos muchísimos que están en la universidad, por suerte, universidad, profesorados. Y estamos en la etapa de incorporar alumnos y alumnas nuevas. Tenemos una gran cantidad de nenas nuevas en violín, por ejemplo, en violonchelo. Y estamos en la etapa de formar la nueva orquesta. Entonces nosotros siempre hemos ido a tocar en escuelas, en actos que precisamente ahora vienen a algunos eventos importantes a fin de año. Y lo que nosotros podemos decir es que, bueno, las clases son de los instrumentos. O sea, el proyecto es completo. No es, podría decirse, taller amigablemente, pero no es taller. Se parece más a una institución con las características de un conservatorio, en el sentido que damos lenguaje musical, lectoescritura a la música. Y desde ahí enseñamos cada instrumento y la práctica orquestal, que eso sí es... Yo la verdad que lo vi con mucha intensidad hacer con este programa. Cuando empezamos a viajar a Mar del Plata en el año 2012, yo quedé impresionado por la manera en que hacían a trabajar a la cantidad de alumnos. Ustedes saben que estos programas empezaron en Venezuela hace más de 50 años. Y el modelo argentino no sigue al pie, digamos, el modelo venezolano, porque las características de nuestra sociedad son distintas, pero sí las bases de integrar y de hacer crecer a través de una ejecución colectiva, que es maravilloso. Santiago, yo vengo de otra provincia, soy hijo, nieto y bisnieto de santiagueños, pero soy nacido en Buenos Aires y me formé allá. Y allá formamos muy poderosos individuos de la música. Pero acá es grupal. Y yo tuve que reaprender a funcionar en grupo, me encanta. Y el programa viene ideal porque el crecimiento es en grupo. Entonces vos ponés a las nenas a hacer arco juntitas, a los nenes a tocar. Y yo lo voy a hacer eso en el programa en Salta. Bueno, tenemos algunos profesores que están aquí presentes que han ido a trabajar durante ocho horas por día. O sea, tres horas a la mañana, dos horas al almuerzo, tres horas a la siesta y dos horas a la mañana. Ocho horas con un instrumento durante cinco días. Chicos de diez años. Vos no sabés el avance que es. No. 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 Gracias.